El arco iris a mi nieta, muchas veces has visto llover, seguro, pues has de saber que hace mucho, mucho tiempo, el sol jamás había visto llover, y las gotas de lluvia tampoco habían visto nunca el sol. Sabes que cuando llueve, las gotas caen de las nubes grises y oscuras. Resulta que en aquel tiempo, las gotas de lluvia solo conocían a los truenos y a los rayos. Los truenos resonaban enfadados y ruidosos en los días de tormenta, y las asustaban ligeramente con su barrabum, barrabum. Los rayos eran la única luz brillante que las gotitas conocían, y duraban muy poco. Cuando los rayos encendían algún fuego, las gotitas corrían a apagarlo. Por su parte, el sol se daba cuenta de que algo pasaba abajo de las nubes cuando llovía. Vistas desde arriba, las nubes eran de un deslumbrante color blanco, y a menudo soltaban un sonoro barrabum. Cuando, al cabo de un ratito, las nubes desaparecían, el sol veía que el suelo quedaba húmedo y brillante. Pero no sabía qué había pasado. Mientras tanto, las gotitas de lluvia soñaban con una luz como la de los rayos, pero que no fuera ni ruidosa, y que durara mucho tiempo. Pero un día, se abrió una estrechita rendija en una nube negra. Era un agujerito pequeño, pero el sol lo aprovechó para dejar pasar por él uno de sus rayos. Las gotitas de lluvia vieron, como entraba por una pequeña rendija, el rayo más bonito y silencioso que nunca habían visto. Era un rayo deslumbrante, que no se apagaba, y daba una luz clara. Y cuando el sol vio las gotitas y las tocó por primera vez, toda su luz se deshizo lleno de admiración. Fue un amor a primera vista, y tantos enamoraron, que entre la oscuridad de la nube y la claridad del sol, el cielo se llenó de colores. Así nació el arco iris, que es hijo de una gotita de lluvia y un rayo de sol.